Este episodio de Nerdcore es presentado por Telmex ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdcore Podcast Estoy acá con Bot Motion ¿Cómo estás Bot Motion? Eh, bien Bien, bien ¿Cómo estás Bot Motion? Me presento No, 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 todos ya saben quién eres Bot Motion En Twitter Bot Motion en Twitter Bot Motion en Twitter Alias Leo Lambertini Alias el sobrino de Steve Jobs Ya todo mundo sabe quién eres Así que Bienvenidos seas Bot Motion a tu podcast Bienvenidos a tu propio show Bienvenido a mí Oigan, estoy muy contento porque Bueno, además de Bot Motion Koba Kidd Koba Kidd Entre Koba Kidd y Bot Motion No sé cuál es mejor Creo que Bot Motion es mejor Bot Motion, Bot Motion Bueno Eh, bueno, estoy contento porque Ya iniciamos un episodio más de Nerdcore Podcast Traigo mi gorra de Chavito Hot ¿Cómo se ve la gorra de Chavito Hot? ¿Ya se ve bien o se ve mal? Leo Hot O sea que me la tengo que cambiar de posición a Así me lo estoy Ok Bueno chicos, sean bienvenidos a este episodio No recuerdo qué número de episodio es ¿Alguien me puede decir? 129 El 129 Eh, que sentir 29 está cabrón Pero muy cabrón Cuando sentía 2 O sentía 1 Las cosas estaban dentro de lo que caben más o menos bien Pero sentir 29 es algo más cabrón Bueno, sean bienvenidos chavos del Interwebs Eh, esto es Quepex con Jordi Rosado Ay, güey Jess, ¿por qué renuncias? No, no te gusta ¿Por qué no? ¿No te gusta? ¿No te gusta Quepex con Jordi Rosado? Él es un chavo, muy buena onda Luego lo veo aquí en el Centro Comercial Santa Fe Ahí dando el rol Y un día quiero decirle ¡Quepex Jordi! Saludarlo haciéndole un quepex Y a ver si me hace un high five Deberías estar cambiando Estaría cool Pero lo grabas Estaría bueno grabarlo Con un icono es malo Invítalo Si yo puedo venir, puede venir él, ¿no? Que venga No Bueno, está acá Mauricio Pastrana Eh, en los controles Melvin también en el stream Eh, y Jessica, Sara, Manuela A ver Melvin, cambia la toma ahí Para que salga la cara de Jessica Quitando Ahora, ahora pon a Mau Ahí está Mau Ahí está Mau Y bueno, ya vieron que tenemos un host invitado el día de hoy Porque Eh, el buen Ex Dot Motion Que ahora es arroba Leo Lambertini Ya no le digan Dot Motion Jamás Ya no le vuelvan a decir Dot Motion Él dijo que ya no es un robot Ahora es una persona En ello está, ¿no? Fue a... Creo que fue a Cupertino A hacer un... Un... Checkup de mantenimiento Efectivamente Pero él dice que ya no le digan Dos Motion Que ahora le digan Leo Lambertini Y bueno, el invitado el día de hoy en realidad es alguien Que no necesita mucha presentación si son fans ustedes de Nerdcore Podcast Y entonces Melvin para eso necesitamos preparar o más bien abrir un video Es vimeo.com diagonal que Ahí está el primero en el video Ah, ok, perfecto Bueno, eh, él es arroba Santi Araujo Muchos de ustedes Si son fans Si son fans de Hueso Colorado de Nerdcore Podcast Eh... O sea, fans reales, ¿no? Santi Como yo De los que son como... Como de hace mucho tiempo y todo el pedo Cuando hacíamos el show los sábados Efectivamente Por ejemplo, ¿no? Ahí lo podía ver yo Eh... Santi hizo estas cosas Aquí ya tengo el primer video Lo tengo listo Déjenme quitarle el HD para que baje más rápido Melvin Ahí estoy Los Dignation NERCON Super Dignation Akira Leitai Whatever Los mexicanos descubrieron, hermanos Que siguiendo video podcast de tecnología Presta atención Que por la sensibilidad de la luz Y por los cambios de contraste de Melvin Lara Producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo Hay dos epilepsias Hay una epilepsia que es enfermedad Y hay una epilepsia que es demonio Que es espíritu Cada vez que sale un nuevo producto de la polva Corriendo a las tiendas Jesús le preguntó al padre ¿Desde cuándo el muchacho es así? ¿Desde cuándo era niño? Y la Biblia le da el nombre de Ataque Epileo Por fijar la vista En New Stream En el tubo New Stream En la pantalla En la ituna Y por los cambios de luz De Melvin Lara Producirá Ceguera La mayoría de los niños Que siguen nervios Después de dos años Necesitan poner Espejuelos Porque los nerds No tienen nervios ópticos De su visión Mire por acá por favor En el día 17 de diciembre De 2007 En AL1040 Publicó Que el día anterior En el México 700 nerds Fueron hospitalizados En un solo día En el DF México Por ver NerdConLife Usted dirá Si fuera uno Si fuera uno y medio Pero 700 No es coincidencia Los nerds Vovitaban una baba blanca Activaban el 3G Buscaban wifi Y caían de vuelta En el piso ENDEMONIADOS Si es que él no está Endemoniado Él estará muy muy breve Como estos niños Del México Te voy a enseñar Algunos nerdcos Que tú vas a sacar De la silla Agárrate Mira este nerdco Jessy 10 Evo Ahora sí brother Agárralo bien brother Agárralo bien Todo el mundo quiere que lo vea Jessy 10 Evo El MAC Está adentro de ti Esto es un nerdco El MAC te posee Estás dominado por el MAC Sirves al MAC Oscar Combat Uno de los nerdcos Más sucios Y perversos Que el diablo jamás creó Grand Dot Motion By City Carreras por California Robando autos Y robando Apple Stores Y matando Personas con Windows Esto es un nerdco Mauricio Mauricio Autos tuneados con Linux Los más endomoníamente peligrosos De la faz de la tierra Autos tuneados con Linux Porque hay cristianos Que creen en un jobs Que no vean Y los programas que jobs No han escrito ¿Y cómo no vas a creer en esto? No seas de ese hombre ¿Cómo ir al infierno? Hermano ¿De dónde sacaste todas esas madres De los nerdcores? Como Mauricio Kart Que tunea coches con Linux Pero es así él ¿No? Sí, sí, sí Google Mau Algo así ¿no? Google Mau Google Mau Que nos llevó hoy a nuestro destino Oigan Bueno Gracias a todos los que están conectados Y gracias por la paciencia Ya vemos un buen de personas Aquí en el chat Así que vamos a empezar Con los temas de la semana Si te parece bien Mi querido Santi ¿Sigo ya mi ritmo normal o...? Ya no Ya no eres bot motion Ya sigue tu ritmo normal Sí, me parece bien Hay muchos temas ¿no? Están ahí varios temas Pero bueno El primero Vamos a empezar a hablar de videojuegos Si te parece bien Sí, sí Está bastante interesante Porque resulta Mi estimado Santi Que Hay un rumor De que muy probablemente Para el E3 Este evento de videojuegos Que se hace una vez al año En Los Ángeles, California Nintendo presente Una nueva consola de videojuegos Que viene a reemplazar Al Wii Y esto comienza Por un rumor En donde Anuncian Que Nintendo Está a punto de bajar El precio del Wii Y entonces la gente Empieza a decir Wow A ver Entonces quiere decir Que si están bajando El precio A mitades de año Algo va a pasar Hacia finales de año ¿No? Entonces por ahí De repente aparecen Unos analistas Que dan unas entrevistas En algunas revistas Y aseguran Que ya inclusive Algunas Compañías De videojuegos Y me refiero A Third Party Publishers A los que hacen los juegos Ya vieron este hardware Ya probaron Este hardware Así que es muy probable Que venga Una nueva versión Del Nintendo No es una nueva versión Del Nintendo Wii La siguiente consola De Nintendo ¿No? ¿Qué opinas de eso? Santi A ver Tú dime ¿Tú piensas Que es momento De lanzar Una nueva consola De Nintendo ¿O no? Bueno ¿Cuánto tiempo Tiene la Wii? Ya tiene un rato Que tiene como Fue la primera Que se lanzó De Playstation 3 Y Xbox Lo que estaba buscando Aquí El lanzamiento Del Wii Creo que fue Antes Que el Xbox 360 Diciembre del 2006 ¿No? Fue diciembre del 2006 Ahí dice Sí Sí Obvio Obvio sí Incluso en Europa Claro En todo el mundo Entonces quiere decir Que Creo que sí No La primera fue el Xbox 360 Tiene toda la razón Ahí De Esfera Y Joseph Primero salió el 360 Después salió el Wii Después el Playstation 3 Si mal no recuerdo O más o menos El Play 3 Y el Wii Al mismo tiempo Si mal no recuerdo De hecho creo que Fue al mismo tiempo El Play 3 Y el Wii Pero bueno Ya son Prácticamente Esta navidad Se cumplen 5 años Y lo que sucedió Con el Wii Es que empezó A vender muchísimo Llegó como a su máximo Se estabilizó Y luego Pum Se cayó Y entonces ahorita Ya no se vende Tanto como antes Es el tema Creo que por eso Es como el momento Tal vez idóneo Para que lance Una nueva consola Pero también depende Supongo que Qué tipo de público Quieren buscar ahora Supongo Porque a lo mejor El público del Wii Era como el ama de casa Por eso Por eso digo No sé si Si van a actualizar El ama de casa 2.0 O sea ¿Cuál es el ama de casa 2.0? Llevar el cooking mama Al siguiente nivel Cooking mama HD A tu tía La de la aldea Llegar ahí también Que dejen las vacas Y todo Y cojan el Wii Algo así Dejen las vacas Y ahora Pongan a jugar El Wii Claro Ok Ok Yo supongo que será algo así ¿No? También No solo A lo mejor No se trata solo De matar la Wii Sino de buscar Otros mercados Que si están abarcando La Play Y la Wii Y la Xbox Más hardcore O así Eso puede ser Que a lo mejor El Wii se quede Como una consola Más accesible Y que siga siendo La consola casual Y tal vez Ahora lo que están Pensando hacer Es sacar una consola De videojuegos Más hardcore Tal vez Porque ahora Los rumores dicen Que serían HD Por ejemplo Y hay otro rumor En donde ya dicen Que tendría mejores Capacidades de hardware Que un Play 3 Y un Xbox 360 Eso a mí me suena Algo más hardcore Ya ¿No? Eso Eso podría ser Para mí Interpretado de esa manera Ahora Recuerden también Que Todo esto Son rumores Todo esto Son rumores No hay todavía Absolutamente Nada seguro Este Yo por ejemplo Tomando el papel De Leo Que sé que me toca Coger El día de hoy Coger no lo decís Aquí es verdad Tomar Tomar Que no lo cojan Pues yo estoy con él En el sentido de que Por ejemplo Ahora con la 3DS Pero dilo como si lo dijera Leo Como si lo dijera Entonces Tenemos tiempo Dilo como si lo dijera Leo No digo que Entonces ¿Cómo se dice en español Videojuego? No ¿Cómo se dice en español? Videogames Sería ¿Cómo se dice en español? Videogame ¿Videogame? ¿Videojuego? ¿Videojuego Leo? Ah ¿Videojuego? ¿Videojuego? Lo tengo Lo tengo Oye ¿Y en Brasil? ¿Cómo está el pedo? En Brasil Déjame que lo chequeo Aquí en mi aplicación Y Brasil Que me acabo de hacer Pues Yo creo que También Por el punto también De la 3DS También Sería el rollo De que a lo mejor Actualizan el hardware Pero yo estoy con él En cuanto a que El catálogo Siempre acabo teniendo problemas Con Nintendo Desde hace unos años No sé Al final Me acabé moviendo A Play 3 Y demás Porque Nintendo Son los mismos juegos ¿No? No sé Son todos Siempre Hay dos o tres juegos Mira Eso no necesariamente es malo Hoy en día juegas en 3DS Estos juegos Otra vez O sea Un Pilotwings en 3D O un Viene por ejemplo Zelda También para 3DS Y O sea Si tiene un valor Volverlos a jugar Jugarlo en 3D El remake Lo que sea Pero lo que me impresiona Es que Nintendo Es experto En seguir reciclando Los mismos títulos Una y otra Y otra Y otra vez Hay muy pocos títulos Nuevos En cada generación De De Las consolas de Nintendo Y es lo que a mí me causa Como mucho shock Es lo que Sinceramente No termino de entender Cómo funciona en Nintendo Pero además Que los fans Son felices con eso También hay que decir que O sea La gente La gran mayoría de la gente Es feliz con que le den Mario Una y otra Y otra Lo que pasa es que Yo lo que veo Por ejemplo Para la gente nuestra Adano Que fueron las que crecieron Con el inicio de los videojuegos Con los Nintendos Con los Nintendos Pues En ese sentido Estamos como más abandonados De cara Es decir Como que se han centrado Más en el público Más joven Y a la gente que seguimos jugando Que es mucha Pues Nos hemos movido a otras plataformas Por ejemplo Es lo que dices tú también No tengo mucho tiempo O PC Y entonces Me he vuelto más selectivo O sea Solo juego a uno o dos juegos Cuando tengo tiempo No como antes Que jugaba cualquier mierda Juega cualquier cosa Claro Y eso en la Wii Pues no lo tengo Esos juegos adultos A lo mejor Así que me gusta más De vez en cuando En mi caso Sí, de acuerdo Creo que eso también Tiene mucho que ver Pues bueno El rumor Se va a confirmar O desmentir En solamente dos meses El E3 está a la vuelta De la esquina ¿Qué tal que ya En dos meses El E3, Melvin? ¿Estás listo para el E3 O qué, Melvin? Yo voy listísimo Yo voy también Sí, listísimo Yo voy también, ¿no? ¿Vas al E3? Con vosotros, digo yo Obvio, sí Claro Ok Bot Motion Tú también vas Perfecto El E3 es a principios de junio Del 7 al 9 de junio Así que en solamente dos meses Menos de dos meses Solamente es mayo y junio Y se acabó Estaremos platicando De si este rumor es cierto o no Así que sean pacientes, chicos En poco tiempo sabremos Bueno, vamos a la siguiente noticia George Holtz cede a la presión Y firma un acuerdo con Sony ¿George Holtz cedió la presión, Mau? ¿O Sony quería Ya pagar este pedo Y tal vez no Yo digo que llegaron a un acuerdo Amigable ¿Llegar a un acuerdo amigable? Es amigable, pero lo que sí está cabrón Cambia la toma Y para que salga el buen Pastrán Es que del otro lado Este Sale Anonymous y dice Ni mergas No me importa el deal Yo voy a seguir troleando Yo sigo Y les vale 5 Y ya la pelea no tiene nada que ver Con George Holtz Ya acabó la pelea Y Anonymous sigue viendo Así tirando así puños al aire Eso está muy extraño, ¿no? Sí, está muy, muy, muy roto De hecho Todo Sí, yo también no termino de entender Pero bueno Esa nota finalmente Lo que significa nada más Es que ya se pusieron de acuerdo Que ya no va a haber un juicio Y básicamente creo que el acuerdo Es que George Holtz accedió O aceptó más bien A no distribuir El código Que él hizo Para jailbreakar el Playstation 3 Ahora lo que yo pregunto es ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo, claro Ahora es como No lo vuelvas a hacer Y dice Oye, güey Hay una cosa llamada internet Allá afuera Señor internet Ajá El señor internet Que está en todos los FTPs Para que vayas y lo descargues O sea, güey El daño está hecho Este tío aparte A mí lo que me hace gracia Este sí que representa El rollo Geek is the new rock Que hablábamos antes Con el rollo De la canción rapera Que hizo Yo me deshuevaba de la risa Es como una especie de De Geek star Así como Me hace gracia este tío La verdad El Hots Sí Sí, es muy cagado Es muy cagado Y además Como ya lo platicamos en su momento Creo que fue un oportunista Con todo el tema De De Failoverflow Porque los que hackean realmente El Play 3 Es Failoverflow Para mí George Hots En la escena de Iphone Es muy respetado Porque él es el señor Internet No, no, no Ahí déjalo, ahí déjalo Nada más dale close Este George Hots Es muy respetado Máhu En la escena de Jailbreak Que en Iphone De hecho De hecho Él es O sea Bueno Es de esas personas Que su nombre apareció al comienzo Y Lo que pasa es que Lleva mucho la atención Porque George Hots Es muy chavito ¿Cuántos años tiene? Ah, te voy a buscar Porque no sé Debe tener 20 ¿Qué? Debe tener 20 Muy poco Sí, sí ¿25? Yo creo que sí O menos incluso Me atrevería a decir Sí Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Alias Geohot Geohot Age 21 No, no mames ¿Ves? ¿Cómo que tiene 21 años, güey? Sí, sí, sí Yo creo que cuando pirateo No mames ¿Ya? Yo insisto Mira, esta es mi teoría Yo creo que no tiene que ver Pero es un robot Pero yo insisto Que de cierto modo Si ubicas que cuando Jailbreakan el iPhone De repente mucha gente Puede comprar el teléfono Y le puede dar una cantidad De usos En otros países y demás Porque antes solamente Lo vendían a estaciones Yo insisto que a lo mejor Por ahí tienes algunos ingenieros De Apple Mira chavo Aquí están tus claves Y más bien luego resulta Que aparece que mucha gente Arranca a comprar el teléfono Está muy disponible En una cantidad de lugares O sea, no es por quitarle O sea, capaz Si el güey también es un crack No lo dudo Tienen la actitud de rockstar Si sale por ahí Le canta su canción a Sony No, demandame Pero Pero la realidad es que Este Pues una cantidad de logros ¿No? O sea, la persona que hackea El Play 3 Hackea el iPhone Y pues aparece En una cantidad de lugares ¿No? Y además tiene esa actitud De rockstar Hace muy poquito Estamos hablando Que el gusto se va de paseo ¿No? No, no hay bronca Yo estoy en Latinoamérica Bye Está muy cabrón Que tenga 21 años Eso quiere decir Que cuando hackeó El iPhone original Tenía 17 Mugrosos años Sí Pinche morrito Y che mocoso Chate ¡Pum! Hackea el iPhone Putos O sea, si es así De in your face ¿No? Sí Ahora, la realidad Es que también Todos los hackercillos genios Son de 16 17 años ¿No? Este Que de hecho Me acaba de encontrar Pensé que no era él Pero acaba de ver que sí El primer iPhone De 8 gigas Que él desbloqueó Lo cambió Por un Nissan 350Z No No No, no es cierto Sí, señor No, no es cierto Va a buscar la nota La va a poner en el chat A ver, o sea El hackeó El primer iPhone Que hackeó Ajá Un pinche loco Le dijo Te lo cambio Por mi Nissan 350Z Ajá A ver Después de poner Google George Hots Nissan 350Z 350Z No sé por qué le dije Que el 240 Si era el ZX Miren, miren, miren Team Trades First unlocked iPhone For Nissan No mames, güey Está muy cabrón eso Ahí tienes Ahí va a pasar Está muy cabrón eso No lo puedo creer Que el pinche morrito Haya hecho eso Con un iPhone A los 17 años Yo creo que Y a los 17 años Con un iPhone ¿Por qué me mandan estas cosas? Yo creo que El problema es que Por ejemplo El resto de los hackers Supongo A los 17 años Se encuentran con un programa Con un firewall Que se llama Chicas Chicas Ajá Y que te quita el tiempo Para hacer ese tipo de cosas Obvio 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 Oye Está increíble Ese pedo De De que yo A esa edad Haya hecho eso Es impresionante Escoba Kid El Escoba Kid eres tú Está bien eso Oye Vamos a leer tweets En un momento Así que todos los que estén Tweeteando Les recomiendo Que lo hagan Usando el hashtag De siempre Nerdcore Life No Melvin nada Perdón esta chela La chela no me deja hablar Melvin ¿Puedo eruptar bien? Dale Dale Quiero echarme erupto así Chingón Dale 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 No ya no Este Voy a leer Tweets Que digan Nerdcore Live Así que estén Tweeteando con Nerdcore Live Y en unos segundos Después de la siguiente noticia Mejor dicho Con todo gusto Leeré Sus Tweets Saca el cerdo que llevas dentro Ya me están troleando en el chat Diciendo Saca el cerdo que llevas dentro No es muy natural No es muy natural Y muy de humanos Este Eructar Así rico Yes Wey Cuando eres hombre Y estás solo en tu casa Cheleando No hay nada más cabrón Que aventarte uno así como de sapo Pero si me entiendes como Es como Es como Es como pedorrearte Dicen en el chat Exactamente Es como pedorrearte Cuando estás solo Y estás así en tu casa Es como de Ok Here I go Porque crees que está hecha de aluminio Está casi por debajo Ahora mismo Esto tiene una coraza Que aguanta radioactividad Incluyendo Incluyendo la radiación Que viene De tu cuerpo Niveles altos de radiación Jessica Sara Manuela I'm telling you I'm telling you Es la primera parte del desarrollo De Steve Jobs Ver que aguanta los pedos Dicen que si cuando Dicen que si cuando yo eructo En Aircore Live Se oye en 8 bits Güey Ese es el mejor Ese es el mejor tweet ever Eso lo acaba de hacer ahorita Pascual G Cuando Akira Rico eructa Lo hace en sonido Tipo juego de 8 bits No sé No sé cómo sería un eructo En 8 bits Pero va a estar muy cagado Ay güey Dios mío Dicen que Ya está poniendo muy cabrón La conversación Dicen que por eso Le cambiamos la funda Al sillón No mames güey No puede ser güey Ay bueno Mi querido Bot Motion Vamos al siguiente tema ¿O qué? Vamos allá Dice acá Agencias de inteligencia Ahora andan buscando Terroristas En World of Warcraft Yo conozco un par de ellos ¿De qué? ¿De terroristas? Conozco un par de ellos ¿Por qué? ¿Cómo que conoces Un par de terroristas? Yo conozco gente Que está desde Todo el día Hasta las 7 de la mañana Esa gente Tiene que estar Haciendo cosas malas Seguro Hasta las 7 de la mañana No puede ser normal ¿Qué? ¿Por qué juegan Wow Toda la noche? ¿Qué tiene de malo eso? Yo creo que Hay como una especie Creo que De servidor de Al Yazeera Hay un servidor de Al Yazeera Para jugar Donde reclutan guayes En Wow ¿No? Para jugar Están jugando a Wow Y dicen Hey tú Parece que Parece que tú Quieres ser terrorista Te reclutan ahí Con tu pinche Tienes futuro Como que te ves Que tienes futuro En el terrorismo ¿O qué? No mames No lo puedo creer A ver La nota Es de Computer World Y dice Si me sucheas Melvin Ahí está la nota Inteligencia Inteligencia Agencies Hunting for Terrorists In World of Warcraft The FBI Rated the apartment Of two University Of Michigan Students To investigate Potentially Fraudulent sales Or purchases Of virtual currency That people used To advance In the popular Online role playing game World of Warcraft Pinche FBI Básicamente llegó A la casa De dos estudiantes De la Universidad De Michigan Porque Potencialmente Habían hecho Ventas Fraudulentas O algunas cosas Como medio Ilegales Dentro del juego World of Warcraft El tema Es que cuando llegaron Ahí resultó Que Que Dice acá Dice It mentioned A dark universe Where terrorists Or targets Of interest Have moved Their operations Virtual world Terrorism Facilitates Real world Terrorism Recruitment Training Communication Radicalization Propagation Of toxic content Fundraising And money laundering And influence Operations Agárrate Agárrate la silla Hermano Porque dice acá Que hay un estudio Que básicamente Comprueba que Eh Pues estos chicos O algunos chicos Se han movido A un dark universe Un universo Oscuro En donde los terroristas Utilizan los mundos Virtuales Para facilitar El reclutamiento El entrenamiento La comunicación La radicalización Y la propagación De contenido Tóxico Guau No quiero saberlo ¿Qué es el contenido Tóxico? Bueno Levantan fondos ¿Qué? No digo yo El contenido Tóxico Es lo que te sale Del cuerpo Del que hablábamos Hace Hace unos minutos Y bueno También lavan dinero Según el reporte Así que ¿Qué les puedo decir? No quiero saber ¿Qué hubiera pasado Si hubiera Una parte de life En plan Cuando había Final fight O algo así ¿Sabes? ¿Cómo? Qué peligro Final fight No Dios mío Yo no La verdad Creo que Estas son de ese tipo De noticias Que son solamente La paranoia De los gringos Es paranoia Del FBI Paranoia de los gringos O será real O sea Será real Que Bueno La verdad También Creo que es muy fácil Que unos Terroristillas Wannabe Anden ahí jugando ¿No? Pues sí güey Entre millones de usuarios ¿Qué te puedo decir? Hombre Yo creo que Siempre si empiezas a buscar Vas a encontrar Gente rara Pero vamos Bueno Los frikis son raros Ya de por sí Dirían en España ¿No? Sí Y más los que juegan World of Warcraft Esos son los que digo yo Esos güey Son los más raros De todos los raros Güey Creo Dentro de los frikis Sí pero nunca jugamos Gracias al cielo Creo que dentro de los frikis Hay niveles ¿No? Hay niveles Los hay Sí Y los de World of Warcraft Y los trekkis Están manejando los hilos De los navajos Mau Mau es trekkis Sin meterse Sin meterse ahí Sin meterse ahí Tú también eres trekkis Yo también soy trekkis Uy dios mío Es que creo que Los trekkis Y los World of Warcrafters O como diablo Se les dice eso De algo en Klingon Ajá De algo en Klingon Mau De algo en Klingon Cámbiale la Toma a Mau De algo en Klingon Esa es una hermandad ¿Qué es esa mierda? Kla es éxito Entonces tú te despides De la gente Como para decirte Oye bueno ve Y entonces le dices Ve con éxito Y le dices Kla Belvin Si chala toma ¿Cómo? ¿Ya me veo yo? No No Kla Listo Face palm En vivo Se escribe con Q y apóstrofe Alguien está En la entrada De mi casa Y me está haciendo señas Y no entiende Que estamos en vivo Creo Este ¿Hice un Face palm En vivo Melvin O no hice un Face palm En vivo? ¿Sí lo hice? Sí ¿No? ¿Sí lo hice? Ah es Paola Paola me asustó Metiendo la mano ahí Marica no haga eso ¿Se le dice marica A una mujer en Colombia? Se puede Sí se vale Marica no haga eso Y también se le puede decir Huevón Huevón En Colombia Oye El punto ¿Sigues en la nota de WoW? Sigo en la nota de WoW El punto de WoW Es que yo no me imagino A los gorditos de WoW ¿Se han visto los videos De entrenamiento terrorista? ¿No? Así corriendo Entre las llantas Y salta ¿No? Los manubrios Obviamente Me los imagino acá Detrás del mouse La realidad es que la nota También habla de que Están usando Dinero Como el fondo de antiterrorismo Para buscar gente Que está Haciendo gold mining En WoW No mames Entonces quieren evitar Transacciones ilegales De dinero de mentiras No mames En WoW Pero usando La fuerza antiterrorista Estadounidense Copsi Nada que hacer Güey No mames Es que esas cosas Están mega mega rotas Este Porque es que Para mí realmente Todo esto es que Es muy de los gringos Esta paranoia Que ellos mismos Han creado Los lleva A que ahora Sospechan de todos Los lugares De todos los O sea No importa en dónde Ellos están buscando Siempre ya ¿No? Hombre yo creo que Si buscan en Minecraft Puede haber más peligro Ahí sí que hay peligro ¿Por qué? ¿Por qué en Minecraft Hay peligro? ¿Por qué en Minecraft ¿Por qué los Minecrafters Están más cabrones? ¿Por qué Santi? Es decir Yo La parte que me toca De músico La gente Con cariño Eso con cariño Normalmente Los baterías Son los que están más locos Es decir Es una persona Que está sola ¿Los que son bateristas? Está porreando Una cosa sola Leo Lambertini Es baterista No mames Y está Afirmando mi statement Leo Te quiero Leo Te quiero Leo 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 está volando No te está viendo Leo siempre está volando Leo siempre está volando ¿Vale? A lo que voy No mames Pues son personas Que están solas Dándole todo el rato Y eso acaba afectando Dándole la batería Pum pum Por lo menos Imagínate un dude Que está ahí Cavando 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 Durante Yo creo que si buscas Puedes encontrar cosas Interesantes ¿Ves? Leo Leo es jugador De Minecraft Y baterista Cumple con el perfil De un terrorista De un terrorista De alta edad En potencia En Minecraft Arrancas el juego Y lo primero es Darle así una madriza A un árbol Es lo primero que tienes Que hacer Sí, sí, sí Exactamente ¿Minecrashers dicen? ¿Así se les dice? ¿O cómo se les dice? No tengo idea Cómo se les diga A los que juegan Minecraft Minecrafters Bueno, vamos a Minecrafters Según yo también es Minecrafters Vamos al siguiente tema Que creo que Solamente queda un tema Y de hecho Lo había tuiteado Hace rato Mau Yo quería hablar un poco De Portal 2 De Portal Que Portal 2 Está a la vuelta De la esquina Y creo que además La noticia Como importante Quiere decir Acerca de 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 Portal 2 Es Que Bueno, tú sabes Que es desarrollado Por Valve Y esta compañía La inició Un Ex empleado De Microsoft Que se llama Gabe Newell Ese güey es un mega nerdo Que trabaja en Microsoft Se sale de Microsoft Funda Valve Y luego crean Este servicio Impresionantemente bueno Que se llama Steam Steam O Vapor Vapor Vapores Es este servicio Para comprar juegos En línea Que inició originalmente En PC Eventualmente se lanza También en Mac Pero ahora La sorpresa Es que También va a haber Steam Disponible En Playstation 3 Y eso es creo que Una de las cosas Más extrañas Creo yo Que ha pasado En los últimos años Básicamente No es que Steam Vaya a estar disponible En el Play 3 Per se Porque la noticia Se malinterpretó Tal vez también Como por muchos medios Sino más bien Que la gente de Steam Logró conectar Playstation Network Mac Y PC Y PC Xbox Live Que también es importante Y además Básicamente los usuarios Van a poder jugar Entre todos Bueno y Steam Evidentemente que es Mac y PC originalmente Y van a poder jugar Y van a poder jugar Todos los usuarios Que estén No importa si están En Windows O en Mac En Playstation O en Xbox La gente va a poder hacer Matchmaking Va a poder chatear Va a poder jugar Entre todas las plataformas Pero entonces Es un verdadero juego Cross platform Claro Que nunca 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 Creo yo O no recuerdo Algún título Habían logrado conectar Sobre todo juegos De una persona Que esté jugando Una plataforma tan diferente Como un Play 3 Y por ejemplo Una Mac Son cosas muy extrañas Sinceramente De verdad es algo Digno de hacer Research No tengo el dato ahorita De si es la primera vez Que sucede esto o no Pero estoy casi seguro Que es de las primeras veces Que un juego Logra hacerlo Entre todas las plataformas Entonces tú por ejemplo Puedes hacer un matchmaking Melvin puede estar en Mac Tú puedes estar en Mac Mauricio está en un Playstation 3 Y yo estoy en Xbox 360 Y todos podemos jugar Entonces Creo Santi Que es la primera vez Que logran hacer Este cross platform game Entre todas estas diversas plataformas Y que puedes jugar Con otras personas Que están jugando En otras consolas Me parece que eso es De las cosas más relevantes De este anuncio De Portal 2 Con este servicio De Steam Compatible en Playstation Network Que me parece una locura Entonces bueno Finalmente No sé insisto Si es la primera vez Que sucede o no Pero es de las De las veces Que recuerdo Que existe Esta conexión Y bueno ya Portal 2 está además A la vuelta de la esquina Se lanza el 19 de abril Chicos Esto es ya En 5 días ¿Cuándo es 19 de abril Jessica Sara Manuela? El miércoles Pues entonces Va a ser antes De Nercore Live Va a ser antes De Nercore Podcast De la próxima semana Creo que vamos a jugar Portal en vivo Eso es bastante ¿Eh? No creo Melvin Lara Pero No creo Pero bueno Sale la próxima semana Es uno de los juegos Que creo que más espero De verdad Y además hasta hoy Me cayó el 20 Que lo voy a poder bajar En Mac Yo ya estaba muy enojado Porque no iba a tener Con qué máquina jugar Y ya me di cuenta Que esta Steam Va a estar disponible También el mismo día Y es de Ups Creo que ya vamos a poder jugar Sin ningún problema Portal 2 Bueno chicos ¿Hay mención Mau? Ipad 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 No será por Ipad Ok Ahí están Bueno chicos Vamos a una mención De nuestros patrocinadores Y Inmediatamente después Vamos con unos tweets ¿Quieres ir Buscando unos tweets Con el hashtag Nercore Live Mi querido Santi ¿Y tú los lees? Por supuesto Perfecto Entonces estuve preparando Esos tweets Valiosísimos Ustedes vayan tuiteando Con el hashtag Nercore Live Y yo les recuerdo Rapidísimo una cosa En tiendas Telmex Están disponibles Tanto el Ipad 1 Como el Ipad 2 Si ustedes están buscando Uno de estos dispositivos Santi es millonario Él tiene 3 Él vive en España Tiene euros Sí Entonces básicamente Puede comprar 3 Ipad Al precio de 1 Pero bueno En México Si ustedes todavía No tienen un Ipad 2 Eso significa Que no han podido leer Por ejemplo Atomics Mac ¿Verdad? Es una gran aplicación Que deberían de estar leyendo Hoy en día Si tienen un Ipad 2 Les recuerda Telmex Que si eres cliente Infinitum Y si tu conexión De internet Es Infinitum Tienes la posibilidad De adquirir Cualquiera de las dos Tanto el Ipad 1 Como el Ipad 2 Las dos están disponibles En 12, 24 y 36 Mensualidades Con cargo A tu recibo Telmex Y esto inclusive Lo puedes pedir Directamente ¿Qué es esto Melvin? Al número Al número 0, 1, 800 1, 2, 3, 22, 22 Les repito El número 0, 1, 800 1, 2, 3, 22, 22 Ahí pueden hablar Pueden pedir su Ipad Y les recuerdo Están disponibles Tanto el Ipad 1 Como el Ipad 2 En su tienda Telmex Solamente aquí Por tener un ejemplo De cómo están Las mensualidades Melvin Si me escuchas Ahí está Dice Ipad 2 Ya está aquí Ven en Infinitum A tu tienda Telmex Y ahí tienen Cuáles son las mensualidades Desde cuánto Empiezan las mensualidades Un Ipad 2 Wi-Fi De 16 GB En color negra O blanco Es desde 276 pesos Al mes Así que Igual Si la línea Es de sus papás O algo así Convenzan a sus papás Y bueno Finalmente Pueden tener Un Ipad 2 Cargado a su recibo Telmex Eso es lo que Les teníamos que decir Hay una página Donde pueden ver Toda esta información Es Telmex.com Diagonal MX Diagonal sección Diagonal Apple Guión bajo Ipad Punto html En la edición final Seguramente estará La repito Telmex.com Diagonal MX Diagonal A sección Diagonal Apple Ipad Punto html Y bueno Ahí pueden ver Toda la información Y como siempre Les recordamos A todos Nuestros seguidores Que Pueden ver Esta información Ya perfectamente Bien editada Cuando el episodio Este terminado Así que No desesperen Ahorita Si no Alcanzaron la información Muchas gracias A nuestro patrocinador Como siempre Y vamos Ahora sí A leer algunos tweets Mi querido Santi Hazle un refresh Para que sean Fresquecitos Y salidos del horno ¿Qué te parece? Vamos a ver A ver Dale Venga Me siento secretaria Total ahora mismo Vamos a ver Pero vas leyendo El nickname Muy bien Dices que fue lo que dijo Muy bien Hey Honga Hay aquí Hey Honga El primero El primero es Hey Honga Bum A ver Muero de felicidad Con este Nercor Life Y una X Y cinco D's General Wolf Dice que Que burgués Tiene tres iPads Esas son las que traigo De viaje Tengo Tengo como Me las prestó Bono Bono Y entonces tengo mi casa Como un rollo de Bodega No, no Como una especie De escenario Con todo iPads La gira va con iPads Detrás Como U2 ¿Sabes? Ok, ok Eh, que más Este está bien Artanis MX Akira destruyó la transmisión Porque se tiró un pedo En 8 bits Hostia Este Este para Leo Adir para Ajir En Nercor Life Conectado desde Brasil Saludos a todos Desde Brasil Desde Brasil Oye, para Leo Para Leo Está contextualizado Ese tuit Es muy importante Giovanni Lou Dice Santi No es hermano de Leo Namertini Ahora él sacará las iPads Para pobres Sí, efectivamente Son estas Poker Grets Seguro usa un iPad Para barnicarse Sí, también ¿Qué? ¿Para qué? Para barnicarse Dios mío Aquí Sucio Infiel Dice Me gustan las lentejas Y Cuik de vainilla Ese es un tuit Muy relevante A ver No hay algo más interesante En todos estos Tuits Mi querido Santi Vamos a ver Vamos a ver Nercor Live A ver Voy a leer este De arroba Mazonfer Dice Nercor Live De shit Nunca falla Como los de Atomics Live Pinches huevones Rockstars Go Melvin Go Melvin Oye wey Oye wey Pero solamente Hay un episodio Que no hicieron Uno Hoy me llevo un rant Pero un episodio No lo hicieron Nada más Uno lo hicieron Y fue por lanzamiento De Atomics Mag Y no se la acaban ¿Verdad? Wow People chill Take a chill pill Les diría yo también Dice por acá Aquí viendo Nercor Live Y un dude jugando Wow En el LCD Eso lo dice F rojas Y sí Efectivamente hay un dude jugando En un LCD En su cuarto O sea en una pantalla Dice acá Crazy Monkey 85 Interesante Tienen nueva secretaria Te acaban de unear Un poco Está bien eso Me gusta Dice acá Veamos Viendo Nercor Live Y estrenando compu Eso lo dice Arroba Panchito Por acá dice General Wolf Leyeron tu comentario En Nercor Live Pero Ah no ya vi Es que Arroba Genobliz Le está diciendo A General Wolf Leyeron tu comentario En Nercor Live Ok Perfecto Vamos a ver Que otros tweets Están llegando por acá Dice acá Bruno Centeno Nercor Live Es mejor que el noticiero De Joaquín López Dóriga Eso es obvio Eso es obvio Snowlet dice Oh my fucking god Qué buen programa Para pasar la chill Antes de vacaciones Le mando un saludo A Snowlet Por cierto también Arroba Sahidehara Dice El Portal 2 Y Patea Trasero Sí yo también creo que El Portal 2 Y Patea Trasero Aquí hay Dice Frank F Bueno el nick no lo sé leer Llélo letra por letra Que es un nickname muy guay Para decir por ahí Para ligar Para ligar En la discoteca Para ligar En la discoteca Quienes redes en twitter Claro Llegas a junto a una chica Sí ¿Tienes twitter? Sí Apunta al mío El mío es F Kota V V Tas M D Z A Y dice Que Santi diga algo en español De España Lo estás diciendo todo en español de España involuntariamente. Estaba hablando en Klingon todo el rato, para saber que tú no te diste cuenta. Ah, ok. Todos lo entendemos perfectamente bien. ¿No se han dado cuenta que todo el episodio se ha estado hablando en español de España? ¿O cómo, güey? No entiendo, güey. Güey, checa este tweet. Dice, arroba y playito. Akira Reiko, el invitado tiene voz de computadora estilo anticristo de YouTube. Por favor, di algo. Pedo anticristo, voz de computadora YouTube. Pero rollo vocoder, ¿así o cómo es? ¿Rollo vocoder? ¿Rollo vocoder, pero anticristo. ¿Cómo no compres a...? Ah, vale. ¿Qué? Voy, voy. Dale, dale, dale. ¿Cómo no compres a Tomix Mac? Vas a morir. ¿Algo así? Algo así, algo así. Muy bien. Creo que, de hecho, cuando estás hablando normal es cuando se refieren. Ah. No tenías que fingir. No, no tengo que fingir. ¿Cómo? Vale, bien, mejor. Muy bien. Como no compres a Tomix Mac, vas a morir. Exacto. Oye, güey, está increíble esto. Dice por acá... Dice... Dice, arroba... Hugo Wallets le hace un retweet a Dirty Mota que dice... Diego J a sus 17 años se unió a un iPhone. Yo a mis 15 me unió un muffin con un tenedor. ¡Guau! Bueno, aquí, arroba Diego Circan. Dice, viendo Nercor Live desde Chile, siempre los veía, pero nunca me animaba a tuitearlo. Muchas gracias por tuitearlo ahora, sí. Que diga polla, dicen aquí en el chat muchas veces. A ver, di polla. Polla. Otra. Polla, polla, polla. Que diga chupar polla. ¿Gilipollas qué es? Gilipollas es decir que te digan di polla. Supongo. Oye, dice acá... Di pollo, pollo. Dice acá, arroba, jue... Jue... Jue tol. El mejor hacker fue Ciro Cool. Güey, esa referencia está muy perra, Mauricio Pastrana. Ciro Cool o no. ¡Mau! Y Mau nada más baila voodoo people, güey. Ciro Cool es la hostia. Oigan, qué divertido está el episodio del día de hoy. La verdad. Pero vamos ahora sí... Mira este. Este sí que hay que leerlo. A ver, léelo, léelo. Pablo Ferreira, que es Pablo KDC, muriendo de sueño y viendo por primera vez Nercor Live en jueves desde España, 5.58 de la madrugada. Saludos a la secretaria. Joder. Bien, Pablo. Pablo es un amigo. Ah, él lo conoce, lo conoce bien. Y el resto... Pero bueno, un amigo que se ve que no tiene ganas de ir a trabajar mañana. Bueno. Saludos a los jefes de Pablo. Vamos a otra noticia y más bien vamos a cambiar de temas. Ahora vamos a hablar de temas geek slash Apple. Uf. O sea... Ahí ya me enciendo ya, ¿no? Ya te enciendes porque eres Bot Motion. Bot Motion ahí. Bot Motion ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se está encendiendo? Pero, pero, ¿por qué empieza a mover las manitas en los iPads? Porque ya se enciende, porque viene Apple. No, porque es que se carga. Ah, ok, 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 ok. Bueno, ahí te va esta nota. Muy bien. Que tiene que ver con tu ITO. Ok. A ver. Dice acá, esto es vía conéctica. Le recomiendo que visiten este sitio, conecti.k. Qué bueno. Dice, Apple contrata a un experto en el uso de la fibra de carbono. Por eso está tan delgado. ¿Quién? ¿Steve Yos? Por lo de la fibra, ¿no? Por la fibra. No, Santi, no creo. Ah, no es esa fibra. No, no. No, sí, es un mega Facebook. A ver, ¿cómo es? Dice acá, una de las mejores maneras de hacerse notar dentro del competitivo mercado del consumo electrónico es utilizando materiales poco usuales para la fabricación de diversos aparatos, ya sean smartphones, PCs, etc. Apple sin duda tiene esa mentalidad. Ya hemos visto cómo han lanzado productos con materiales poco usuales como el Liquid Metal, que si bien solo fue utilizado para la fabricación de la herramienta para extraer el SIM del iPhone, es algo con lo que Apple debe estar experimentando para crear nuevas cosas. El hecho es que han surgido especulaciones sobre el uso de la fibra de carbono en algún producto de Apple, y más aún porque la compañía contrató a Kevin M. Kenny, creador del primer chasis de bicicleta, a partir de dicho compuesto. El uso de la fibra de carbono es algo del todo novedoso. Ok, Mau, ¿la fibra de carbono no es como para tunear coches? La fibra de carbono puede ser el material más que combina, o sea, la siguiente, es ligero, entre comillas barato para lo ligero que es, y muy, muy, muy fuerte. Entonces es como el próximo paso en hacer gadgets más duros. Gadgets. Hacer gadgets más sólidos, más ligeros, quizás un poquito más caros, no estoy seguro. Pero veo ahora iPads ultra ligeras y aún más delgaditas, quizás. Yo creo que ya es como pushing it, a que ya no hay ningún material que les quede que sea como comercial para hacer gadgets más pequeños. Ahora, estoy seguro que no son los primeros en hacerlo. Si voy y busco, capaz y encuentro gadgets. No, de hecho ya, antes ya había una computadora de Sony, una Bio, que estaba hecha en fibra de carbono. La otra es que también hay una medio industria de hacer cosas en fibra de carbono. Bueno, he visto gente así como en sitios de Racing Freak, que mandan a hacer la puerta. Ahí tienes a Mago. Ahí es en donde Mago entra. Mauricio Carr. Así los domingos a navegar. Ahí está el Mauricio Carr. Ahí estoy navegando los domingos en la tarde. Fibra de carbono y Linux, la mejor combinación. Pues sí, hay compus, exacto, que son torres, ¿no? Pero he visto gente que hace puertas de su casa en fibra de carbono. Y, o sea, la realidad es que a veces las pintan encima, se ven así. Es la frase, se la han dado. Quizás he visto a gente hacer puertas de fibra de carbono en su casa. Oye, este tuit también está buenísimo, de arrobalori, guión bajo ese, dice ¿El liquid metal no lo usaron para crear el Terminator 2? ¡Win! El T-1000, güey. El T-1000. Él era el verdadero hombre hecho de liquid metal, güey. Tiene toda la razón ese tuit. Así es, el Leo 0.5. El Leo 0.5. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Puñeta. No, bueno. Siguiente, ¿no? ¡Qué puto! Si nadie entiende de qué estoy hablando, fuck off. Oigan, vamos a... Bueno, ¿qué opinas de eso? A ver, ¿quieres que vayan a hacer un iPhone con fibra de carbono? Espera, déjame consultarlo. ¿En dónde lo vas a consultar? En Skynet. ¿En Skynet? Ah, ok. A ver si en Skynet dicen. No, a ver, la verdad... Puede ser, ¿no? La verdad es que el siguiente punto a lo mejor será hacerlo... ¿Se te hace más cool la fibra de carbono que el aluminio, por ejemplo? Ay, no. A mí no, ¿eh? A mí también. O sea, la fibra de carbono es como... Meh. Meh. A mí, ¿sabes? Que nunca me ha gustado la fibra de carbono. O sea, me hace como nakim. Sobre todo en coches, cuando dicen, tiene el dashboard de fibra de carbono. Para mí es como... Chale, güey. O sea, suena a una canción de Paul Van Dyke de fondo en mi cabeza. O sea, algo no cuadra, güey. Es como algo que tú dirías ahí en una Alienware. ¿Eh? Es algo como de Alienware que la abres... Yo no sé. Alienware, harina. Exacto. Mira, la realidad es que Apple fue muy pionero con el sistema del brick. Donde ellos hacían sus compus a base de un bloque de aluminio, ¿no? Entonces, eso como que yo los veo... No los veo cambiándolo muy rápidamente. Me cae que capaz sí lo van a usar para... No es decorativo. O sea, no veo a Apple dejando el tejido de la fibra en gadgets. Seguramente le pintan por encima. Y lo que tienes es un gadget medio indestructible. O sea, tiras el iPhone al piso y ahora sí de verdad no se rompe, ¿no? Está claro. Yo creería que es algo así más bien. Meh. Meh. Ay, pues yo no sé si quiero gadgets con fibra de carbono. La verdad es que no sé si es mi máximo en la vida. A menos de que hagan un diseño así mega épico. Y bueno. Oye, vamos a otra nota. Esto es una cosa bastante extraña. Está en el sitio del 1040. Sí. Si me puedes switchear, Melvin. Esto fue un experimento bastante extraño. Que si no han visto, vale la pena que vean. Y esto, de hecho, es 3D en el iPad 2 sin lentes. Y básicamente esto tengo que decirlo. No es nada nuevo. Miren, hay unos juegos por ahí. No sé si se acuerdan de estos juegos del 10. Que justamente con un... Como funciona es que con el acelerómetro y con el giroscopio. Sobre todo con el giroscopio. Lo que detecta el device o lo que detecta el gadget es hacia dónde estás girando el device. Y entonces lo que hace es que la imagen que tienes en la pantalla la compensa. La compensa. Dependiendo de hacia dónde la muevas. Entonces te crea este efecto 3D. Que en realidad es una especie de ilusión óptica. Y que, insisto, no es nada nuevo. Alguien lo hizo en un iPad 2. Y dio mucho de qué hablar. Pero esta es una tecnología sumamente vieja. O sea, es algo que, insisto, desde un 10 lo habían hecho. Pero bueno, ahí les va el demo. Mira, ahí está. Están girando. El iPad. Y lo único que hace es que compensa el movimiento. Y justamente te da la impresión de que estás rotando los objetos que están en la pantalla, ¿no? Está guay. Está bien. Pero para mí, cuando lo vi fue como, bueno, ok. Ya, ya, ya. No es nada nuevo, ¿no? O sea, cualquier desarrollador podría hacer un juego haciendo esta tecnología sin el permiso de Apple, en realidad. O sea, esto no es algo que tenga en especial el iPad ni nada. Solamente están usando el giroscopio y se acabó. Ahora, sí hay una cosa que yo me pregunto y es, ¿hay unas escenas en donde el iPad está en la mesa? En la mesa, sí. What the fuck with that? Claro, que gira la cámara y no sé cómo lo hace, claro. No, pero es que ahí sí, ¿cómo está haciendo el tracking? O sea, eso sí, no termino de entenderlo. ¿Eh? ¿Cómo está haciendo el tracking? Muy bien, a ver, a ver. No, no, a ver, Mago, es que no me has entendido. Los que están la mano moviendo el iPad, entiendo que están girando, están usando el giroscopio. Es que no, en ningún momento usan el giroscopio. ¿Cómo? Lo que es, lo que es, Breaking es que tiene software que reconoce tu rostro. Entonces la cámara sabe si estás a la izquierda o a la derecha. Ah, pero entonces es como una especie de tracking como Kinect. Es que, es que resulta que, ¿te acuerdas el güey que acaba haciendo, cómo se llama? No, pero yo sí sabía que era también con el tema del giroscopio, ¿no, Mago? Es que, no. Cuando la mueves, sí. Es que, ¿te acuerdas cómo es? No, es que en este caso justo lo que es Breakthrough es que no está usando el giroscopio. Solamente es con lo que está haciendo el tracking de la cámara. Y está usando el mismo software que usó el güey que, ¿te acuerdas que se ponía en la gorra, este, su, su, su Wiimote y el sensor? Ah, ok. Es el mismo. Es el güey, ese güey después se lo jalaron para Kinect para hacer todo el tema de que Kinect te reconoce como persona. Claro. Entonces lo están aplicando en un iPad. Entonces por eso él mueve la cabeza. Pero según yo sí están compensando también con el giroscopio, Mago. En la descripción del video ya va y dice, esto no es el giroscopio. ¿En serio? Es solo con la cámara, que está muy cool. Entonces todo el tracking que estamos viendo en el video está hecho con la cámara y básicamente traquea el movimiento de la cámara. Él se está moviendo y a lo mejor por eso dejó la mesa para que, para que entiendas. ¿En qué llegó algo? Creo que, ¿qué no en el 3D? ¿Qué no en el 10 también funcionaba con la cámara? Si mal no recuerdo. Es que en el, en el, la primera vez que alguien lo hizo fue un güey que, no me acuerdo, era, era, bueno, un Asian dude. Ajá. Que lo que hacía. Ajá, exacto. En TED Conference. Ese es, es que hizo como este como software de. Con el güey, con el güey. Con el güey que se ponía el sensor de infrarrojo, ¿no? Me acuerdo perfecto. Ese. Y entonces están como usando el como el mismo esquema y la realidad es que se ve muy, muy, muy bien. Ahora, es 3D solo para una persona. Con razón también ahorita que la estaba viendo yo en la mesa decía, bueno, what the heck, güey. Eso sí no es giroscopio. Pero te digo algo, yo había leído una noticia que decía que era con el giroscopio. Es que hay unas aplicaciones que sí son así, que con el giroscopio compensan y tienen como 3 layers y está muy inteligentemente hecho para que se vea bien. En este caso es como, ya con tu cabeza, que eso está muy cool. O sea, imagínate aplicaciones muy, muy obvias de esto. No en la, no en el iPad, pero por ejemplo un FPS que te asomes un poquito y se mueva, ¿no? Claro. Sí. Creo que Gran Turismo tiene algo así, ¿no? Ah, bueno, tiene para hacer el head tracking cuando tienes el iToy, el perdón, el PlayStation i. Pero va así, así. Que justamente también te va, sí, no es tan preciso. Va, 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 va. Mueves la cabeza y. Va, 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 va. Te estás volteando, pero es una mierda que no sirve, güey, la verdad. Pero bueno, ya entonces aclaró Mauricio Pastrana. El tema y el breakthrough es que no están usando solamente, no están usando, perdón, el giroscopio. Están usando la cámara para hacer el tracking. Y bueno, entonces creo que eso sí lo hace bastante más impresionante que lo que yo creía originalmente. Sin embargo, también ahí lo que decíamos es, y al principio lo decía, no es una tecnología que dependa del hardware del iPad. Ya. Es una tecnología que se echa con software. Entonces, lo que quiero decir también es que podría, podría usarse en cualquier tipo de, de, de juego, aplicación o lo que sea, ¿no? Eso creo que también es importante como mencionarlo, ¿no? Claro, solo para el iPad 2, obviamente, claro. No, no, de hecho, no. En realidad creo que podría funcionar también el iPad 1. Ah, no, porque no tienes la cámara. Claro, 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 tienes toda la razón. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, pues muy bien, interesante también ese tema. Y no sé si quieren brincar ya directo a otra nota muy rápida de Apple. Solamente es que a finales de mes, después de 10 meses de espera, finalmente van a vender este cacharro, el iPhone, color blanco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo por qué? Ah, pues después de 10 meses dicen, ahora sí vamos a sacar lo blanco y es como Too Late, ¿no? Por Delolos. Yo creo que tiene que ver como con Foxconn o algo así. Si sabes, como que alguien la cagó, pero Royalee. Y hasta ahora dijeron, bueno, pues ahora sí. Bueno, y ahora vamos a una celebración, una celebración muy importante que en este show debemos de celebrar, ¿no, Santi? Ese es un crack. Esto es una cosa que pasó hace... Ocho añitos, ¿no? Ocho años. Ocho años. Es increíble que de verdad lleve tanto tiempo, pero sí, efectivamente, este meme cumple ocho años. Y ahí les va, lo voy a poner en pantalla completa, Melvin, si me puedes cambiar. ¿Listo? Qué grande. Pero sabes qué, Melvin? No, 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 no. Hay que poner la versión ya... Es, es, es. Hay que poner la versión chula. Es, es, es. Ocho años. Ocho años, güey. ¿Hoy no es un kit? Hoy no es un kit. Qué grande Preguntan qué es un meme No, no, no Dios mío Bueno, ahí está el Star Wars Kid Y bueno, ha inspirado a 2.500 cosas Como por ejemplo el Lil' Jedi Melvin, switchéame Porque este es épico ¿Has visto el Lil' Jedi? Está guay Lil' Jedi es de mis favoritos Esto es como un meme del meme ¿Han visto el Lil' Jedi, Melvin? ¿Han visto el Lil' Jedi? Ve esto Voy a adelantar el intro Porque está larguísimo No, no Sobreces ¿Han visto el Lil' Jedi? No, no Let's go No, no No, no Oh, no No, no No, no Es la pelea más miserable que he visto Ever Es la cosa más chingona ever Es la cosa más épica Güey, hay un chingo de mierdas inspiradas En el Star Wars Kid Esto es real, o sea, el tema para mí ¿Por qué me explicas Qué es el Star Wars Kid para la gente que nació hace 7 años? El Star Wars Kid es un meme de hace 8 años De un chavito Que estaba en una práctica Creo que de la escuela, algo así Y entonces estaban grabando un video Y este chavito agarra un palo Un palo literal Así, un stick Se ve bien feo que diga, agarra un palo Pero agarró un palo Yo puedo decir cogió un palo Cogió un palo En español Y entonces Eso se oye peor Melvin, si me switcheas Este es el video original De Star Wars Kid Y entonces empieza a hacer estos malabares solo Pero no se da cuenta que la cámara sigue grabando Entonces él posa la cámara Pero en realidad no sabe que la cámara está grabando Y luego cacha O sea, los amigos Se dan cuenta que esta mierda está en el video Y lo suben a internet Esto es pre-YouTube, ¿no, Mau? En casa, lo subió en casa Creo que fue en casa, ¿no? Sí O sea, esto no existía YouTube, güey No era tan masivo YouTube Pues no lo subió él No, no lo subió él Los amigos descubren el video Y los objetos lo suben Y entonces empieza a ver estos mashups Los amigos, exacto Los amigos Los amigos, entre comillas Los suben Y empieza a ver estos mashups Con efectos especiales No sé qué Y se vuelve un meme Cuando hasta en Family Guy Hay una escena de Star Wars Kid, ¿no? Este... Mira No, ve el pobre güey también O sea, está cabrón, ¿no? Pero incluso recibió donaciones O cosas así Había leído yo No, le destruyeron la vida Le destruyeron la vida El chavito Tuvo daños severos Mire, mire Mire, mire Pues es mi ídolo, ¿eh? Güey, es que O sea, este meme fue Llegó a todas las latitudes Y a todos los memes de los memes, güey O sea, es una cosa increíble Pero bueno Ocho años del pobre Star Wars Kid Y de verdad lo mataron Porque el güey cayó En una depresión Y le tuvieron que pagar Una terapia al chavito Y no sé qué Y o sea Es una historia Con un desenlace No necesariamente Este... Feliz No necesariamente feliz Pero bueno Ahí está Ese es el Star Wars Kid Uy, no Este está muy cabrón, güey El video que acaban de mandar Por el chat, güey Está muy cabrón, güey Te presento el Star Wars Kid hoy ¿En serio? No mames Él es el Star Wars Kid Ajá ¿Cómo que él es el Star Wars Kid? Gislain Raza Canadian Lost Student No mames, güey ¿Qué tal? Oye, dude Está muy cool ver al Star Wars Kid Cuando ya creció Pero mira Azar 3L Acaba de poner en el chat El video del video más épico De Star Wars que hay ahorita A ver Que es Saria Gallego Joins the Dark Side Ah, ese está en fin Uy Güey Es el best video ever De Star Wars Best video ever Mau, ¿no lo has visto? Ya Melvin, Melvin ¿I don't think so? I don't think so Activate What's that? You can, you will Oh okay You should go inactive I can, oh no 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 So, you don't want to fight nothing You want to enjoy nothing No mames, güey. O sea, ese video es la cosa más épica ever, güey. She joined the dark side. Y ya, así, se acabó. El pinche show de estos payasos de circo ahí en el pinche Disneyland. Se quedaron así todos shocked. No podían procesar, güey. De verdad, ahí los güeyes están. You really want to join? You want to stop fighting? No sabían qué decir, güey. Están un cabrón, güey. No mames, güey. Dicen que qué hace ahora el Star Wars Kid? Mal. ¿Abojado? No. ¿Es un abogángster? Wow. Eso sí es shocking, güey. Después de pasar toda su juventud entre demandas. Pero por qué pasó su juventud entre demandas? Demandando a sus amigos por subir el video de Star Wars. ¿En serio los demandó, güey? ¿Los demandó? No mames, güey. ¿Por qué Star Wars Kid los demandó? Y en Estados Unidos lo peor es que sí procedes, ¿sabes, mami? Alguien puso ahorita en Letritia Nerdcore, los memes destruyen vidas. No mames, güey. Es que sí pueden destruirle la vida a alguien, güey, la verdad. Bueno, vamos a pasar a una cosa muy rápida que tiene que ver con videojuegos. Esta es una demostración del NGP, del Sony NGP. Es un engine para la nueva consola de Sony, para el NGP. Si me puedes echar, Melvin. Es un demo en real time corriendo en el NGP. Vean esto. La verdad es que se ve bien, ¿eh? Muy bien. Joder. No, 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 no bueno ahí tienen su engine épico corriendo pero bueno eso es una noticia muy rápida que queríamos hacer y luego la otra es que sony ericsson está dando códigos de desbloqueo esto es algo muy interesante ustedes saben que muchos de los teléfonos del mundo vienen bloqueados a un carrier y sony ericsson ahora está dando los códigos de un block para que desbloquees tu teléfono y lo uses con quien quieras que me parece eso bastante nice ya podría haber hecho eso apple con mi teléfono para estar en México estos días creo que apple no va a hacer eso jamás ellos venden teléfonos desbloqueados si sabes que apple vende teléfonos desbloqueados donde hay uno o dos uno o más carriers que venden el iphone 4 básicamente si por ejemplo en México hay tres carriers que venden el iphone 4 hoy en día el cell usa cell y telefónica movistar cuando hay uno o más desbloquean el teléfono y te lo venden desbloqueado si solamente hay uno este no te lo desbloquean ya so that's the way it is tenemos que hacer el check test a mi móvil ¿no? ¿el qué? en algún momento hay que hacerse ¿el check test a qué? a mi teléfono ah sí ¿no? no hoy no hay gadgets hoy no hay invitados no no hay al tuyo ¿por qué al mío? háganle un check test al suyo a los dos míos a los dos tuyos al mismo tiempo a dos manos entre ellos entre ellos no creo que sobrevivas entre ellos sinceramente no creo que sobrevivas y hacen un check test ¿cuánto tiempo nos queda eh Jessica? como tres minutos como tres minutos ¿no es cierto? como tres minutos obvio no llevan una hora y once doce minutos bueno creo que es hora de ir despidiendo el episodio son las once veintisiete de la noche en México hay que agradecerle a toda la gente que estuvo pero bueno hay más noticias que se quedaron por ahí una muy rápida Mau el tema de Google y sus huevos de acero diciéndole diciéndole a perdóname de Twitter perdón Twitter es el de los huevos de acero de sus pelotas de acero sus huevos de acero diciéndole a Google ¿cuánto es tu nueva oferta? ¿10 billones de dólares? espera 10 mil millones de dude ¿cómo es que Twitter tiene esos huevos de acero para decirle quiero buscar un soundboard que tenga el de I got balls of steel no puede ser que le hayan ofrecido supongo que tiene 140 ceros no mames un número 140 no puede ser wey de verdad no puede ser wey wey bueno Twitter finalmente la noticia es que le dice a Google toma tus 10 billones de dólares no queremos vender la compañía y se quedan como están entonces es una cosa sumamente extraña ¿no? son de estas noticias que no sabes si en realidad va a marcar de por vida Twitter o no yo sinceramente creo también que Twitter llegó para quedarse ¿no? o sea no hay manera de que hoy llegue un servicio y lo reemplace tan fácilmente creo este así que no sé no sé si también eso tiene que ver con el hecho mau de que digan pues no necesitamos vendernos yo creo que hoy también ya se dan cuenta de que ubicas toda la publicidad gratuita que recibe Twitter en todos lados o sea las televisoras todo el día están diciendo Twitter 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 lo que decía Mauricio es que llega un momento en que todas estas compañías que son startups llega un punto en el que dicen güey fuck it o sea somos ahora el nuevo Microsoft ¿no? o somos ahora el nuevo Google y me parece que Twitter está llegando como a este punto que ellos creen que son el nuevo Google o el nuevo Microsoft la realidad es que tienen un producto un servicio y 150 o 160 millones de usuarios pero la realidad también para mí Mau es que todo el día están recibiendo publicidad gratis en todas las televisoras del planeta Tierra Eric Schmidt en algún momento salió a decir Google disculpa Twitter es como el email del pobre así tal cual y medio tienen la razón un poquito es como una versión muy mega hiper light de email pero pues que hay gente que ya simplemente tú en vez de mandar un correo de donde estás le mandas un DM si me explico entonces a lo mejor también ellos se compran un poquito esa bandera de pues si somos quizás como una nueva plataforma que vamos a no sé vamos a hacer el SMS de todas las carriers del globo terráqueo entonces para qué nos vamos a vender si la verdad es que son de esas cosas que nunca me voy a terminar de explicar si son pues no sé de estas cosas que se puede arrepentir Twitter a la larga o no pero la realidad es que hoy no necesitan vender la compañía Mau la verdad es que no creo que necesiten vender la compañía pero bueno muchas noticias más pero creo que ya se nos acabó ahora sí el tiempo por acá hay una noticia nada más de que hay un senador mexicano que reprueba el tema de acta en México ¿no? pues bueno creo que ya también sabiendo quién es el senador y que es uno de los presidenciables para las próximas elecciones de México pues queda claro que este señor Santiago Crili se va a querer agarrar de este tema de acta pues como una de sus banderas me imagino política la verdad a mí medio me caga ¿no? cuando un senadorcillo diputado agarran una causa así como de las redes sociales para con los chicos de la web vamos a unirnos a los chicos de la web a lo mejor es un esfuerzo antiterrorista es un senadorcillo es un senadorcillo también Paola no es que a ver a mí bueno fine un senador un senador que se agarra una excusa para una campaña política de algo que él personalmente pudo haber tomado hace 5 años o 4 años cuando este tema estaba caliente dices oye bueno va es una causa que ha defendido 3 años hay un senador que es el senador Castellón por ejemplo que esta causa se la hizo suya hace 2 o 3 años de verdad el tema de el tema de como era lo de los impuestos de internet de ¿cómo se llama ese hashtag? internet ¿qué? ¿cómo era? internet necesario desde ahí él ya estaba con el tema de acta ya estaba pero que ahorita llega un senador a un año de las elecciones presidenciales y diga yo repruebo ese tema de acta ¿qué es acta? no sé pero yo lo repruebo reprobado güey si es como no mames güey a mí me parece muy barato que se agarren de una causa de esa forma para tener votos al final del día ¿si me entiendes? si se me hace muy barato voy a empezar una discusión porque estoy cansada pero igual el senadorcillo el senadorcillo está en su derecho o sea claro igual que tú dices senado ¿tú qué sabes del senado? el tipo tampoco sabe nada de la web pero hay senadores que sí saben de la web y ese es el punto mi crítica hay chicos de la web que se saben del senado mi crítica es sobre todo para los senadores que ya estaban defendiendo esta causa y no para alguien que se quiera agarrar de última hora bueno ya está prendiendo y apagando el foquito eso quiere decir que se acabó el episodio de NERCORE Podcast señores muchas gracias a todos los que vieron el episodio el día de hoy en NERCORE Live de NERCORE Podcast gracias a todos gracias a Santi por haber venido hasta acá alias Bot Motion también gracias a Melvin Larr en la producción y su failure con los micrófonos ni me pela ahí está echando desmadre pero bueno también ahí a M Pastrana que está por allá gracias a Jessica también y bueno a todos los que están conectados todos los que siguen el chat mil gracias gracias también a los que estuvieron tuiteando el día de hoy recuerden youtube.com diagonal NERCORE Podcast suscríbanse a nuestro canal de YouTube sigan la cuenta NERCORE Podcast en Twitter twitter.com diagonal NERCORE Podcast o arroba NERCORE Podcast facebook.com diagonal NERCORE Podcast denle like y creo que ya dije todos los lugares bueno pueden bajar también NERCORE Podcast desde iTunes busquen NERCORE Podcast todos los sábados Melvin sube el nuevo episodio así que ahí lo pueden encontrar lo pueden descargar y lo pueden coleccionar si así lo quieren desde su iTunes hay tres feeds uno de audio uno compatible con iDevices y otro en MPEG así que escojan cuál es el que quieren y pues ahora sí se acabó este episodio de NERCORE es presentado por Telmex . . . . . . . . ¡Suscríbete!